Hoy es 26 de octubre, ayer estuvieron limpiando en el Sanjón Suspacha, allí está el puente, y la máquina estuvo aquí, y yo quiero que vean, este es el Sanjón Suspacha y Estrada, y yo quiero que vean esto, así quedó, este es el borde, esa es la calle, así quedó el Sanjón, un peligro, se está desboronando, la máquina estuvo ayer acá, y se está desboronando, ustedes pueden ver cómo está abierto todo el borde, miren, allá viene un auto, ahí viene un auto, así quedó el borde, el borde del Sanjón, es un peligro, pasa el colectivo, aquí justo estamos en la esquina, justo en la esquina de Suspacha y Estrada, este es un peligro, pasa el colectivo todas las mañanas, así está todo el borde, ustedes pueden ver, Sanjón Suspacha, cuente negro, así quedó, es impresionante, esto parece un canal de un río, ya no parece, no es un Sanjón, miren lo que es esto, este es el peligro, se corren los autos, quiero pasar el taxi, este es el peligro que corren, así está, Sanjón Suspacha,